Hola que tal amigos de Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa en hoy día jueves ya casi cerrando semana en otra emisión más desde casa. Haciendo caso a las autoridades por supuesto en el tema sanitario y tratando de hacer este esfuerzo para que en media jornada usted reviva muchas anécdotas que tienen que ver con el pasado de Morelia y en particular con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy en esta mesa digital de debate. Se trata ni más ni menos que de Sergio Ariel Verdirame, un gran jugador argentino que después de su paso por el fútbol chileno llegó a México para quedarse y aquí la rompió con todas las camisetas que se puso, con Morelia, con Monterrey, con Cruz Azul. Nos da mucho gusto, es para nosotros un honor recibirlo en este espacio, tenerlo con Sergio Verdirame, un abrazo a la distancia. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Y gracias a todos ustedes por la invitación. Y sí, el mejor de los recuerdos fue mi primer equipo en México, tuve la fortuna de convertir goles, fueron 16 en un torneo largo y de ahí ya pasé al Monterrey. Pero el mejor de los recuerdos de una gran ciudad que pude conocer. Y seguramente muchas anécdotas en aquel Morelia que ya platicaremos más adelante. Permítame saludar rápidamente a mis compañeros en la mesa digital. Mitch Cárdenas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un abrazo para ti. Gracias, ¿qué tal compañeros? Un gusto saludarlo a usted, Sergio, que yo describiría como ídolo en Monarcas y leyenda de Monterrey. Ya nos hablará más de su experiencia en el fútbol mexicano. Muchas gracias. Sergio y Román, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo. Un saludo, un saludo, mi queridísimo Marco. Un saludo a todos los que nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales. Pues, de manteles largos, llevamos creo así la mitad de la cuarentena. Me parece que nos está favoreciendo porque así todos tienen tiempo. ¿Cómo podemos traer mejores panelistas con nosotros aquí a exponer sobre los temas que pasan también y sobre las experiencias que han vivido a lo largo de sus carreras futbolísticas, de sus carreras profesionales? Y en lo deportivo también hemos tenido gente de pantalón largo también. Entonces, pues, creo que está bonita esta tradición, ¿eh? Está bonita esta tradición, por supuesto que, bueno, son adaptar a la circunstancia. ¿Cómo le va, Eder Ávila? Buenas tardes, saludos. Hola, ¿qué tal Marco? Te saludo con muchísimo gusto. Compañeros, muy buenas tardes. Sergio, bienvenido a esta, a tu casa, Echos del 15. Esperemos que sea la primera de muchas oportunidades en las que nos estés acompañando acá. Saludos y bienvenidos. Gracias. Señor Laporta, ¿cómo le va? Buenas tardes, lo vemos muy bien, ¿eh? ¿Qué tal, compañeros? Sergio, un gusto tenerlo por acá y, bueno, replicando a mi compañero Eder. Ojalá no sea la última vez que lo tengamos acá. Y, bueno, una trayectoria que a mí me parece muy interesante. Porque de pronto es esto que ha dicho Eder. Que tanto o no necesita un jugador la adaptación. Aquí nuestro invitado, Sergio. Bueno, estuvo en Morel, estuvo en Monterrey, Cruz Azul, Santos. Y en todos lados, pues, el saldo me parece que fue positivo. Entonces, híjole, que de pronto no estarán haciendo bien esos jugadores que llegan y se tienen que adaptar, ¿no? Así es. Y, bueno, yo te voy a contestar por mí. Sinceramente pensé que iba a sufrir mucho cuando llegaba al fútbol mexicano. Porque me hablaban de altura, porque me hablaban de un nivel de competencia muy elevado. Que eso sí lo tienen. Pero, bueno, a veces, no sé si llamarle por una bendición o porque me encontré en un grupo humano muy bueno. En ese equipo de Morelia, tuve la fortuna que en la fecha 2 ya había convertido dos goles en Tigres. Contra Tigres, lógico, le ganamos 2 a 0. Y luego en la fecha 4, 5, vamos a Juárez y hago tres goles. Entonces, en la fecha 4 me encontré siendo goleador del campeonato. Creo que todo eso se lo debo a mis compañeros, a la Tota, que era el entrenador. Y a la gente de Morelia que me hizo sentir como en casa, tanto a mí como a mi hermano, que era la persona que me acompañaba de Argentina. Y que hoy está acá en Monterrey ya con su familia, consolidado con negocios de empanadas argentinas. La verdad que de Morelia, al mejor de los recuerdos, la adaptación fue, creo que rapidísima. Sergio, platícanos un poco de cómo es su llegada al fútbol mexicano. Después de haberlo hecho muy bien en el Colo-Colo, veía por ahí alguna entrevista anterior que usted dio, donde se le abrían las puertas de ir al Newell's de Bielsa. Sin embargo, bueno, el Colo-Colo decide negociarlo a México y se encuentra usted con muchísimas cosas nuevas. Porque no tenía muchas referencias de este país, mucho menos de este equipo ni de esta ciudad. Hiciste muy bien la tarea. Yo no quería a Morelia. Lo digo abiertamente porque hoy soy feliz del Muján mexicano y tengo una nieta mexicana. Tengo una nieta de 11 meses que la amo. Y sí, cuando se da la posibilidad, nosotros somos campeones de Copa Libertadores, campeones del campeonato chileno y me sale la posibilidad de ir al Newell's de Bielsa. Era lo que yo quería, pero de repente me hablan y me dicen, hay una posibilidad de Morelia, México. Yo no conocía nada, la verdad. Dudé, titubeé, pero gracias a Dios por algo pasan las cosas. Ahí estuve en Morelia y no tengo nada que arrepentirme. Al contrario, soy un agradecido a este país y vivo muy feliz desde hace 29 años acá. ¿Cómo era el club? ¿Cómo era Morelia en aquel entonces? Era una organización muy pequeña. Dos o tres personas hacían prácticamente todas las labores en lo administrativo, ¿no? Y Cándor Ortiz, la TOTAC, la FIRA, que era la secretaria y un chofer. Eran cuatro o cinco personas nomás. Era un club muy chico, muy pequeño, pero que yo lo disfruté y me la pasé muy bien. Hicimos una buena campaña. Te repito, yo hice 16 goles. Tuve en la terna al mejor jugador del campeonato con Tita y Romano, que nos ganó Tita, que fue campeón con León. Así que, ¿cómo te puedo describir? A un equipo que parecía, tenía cosas hasta equipos de barrio, no te voy a exagerar, pero tenía jugadores de calidad y había un compromiso dentro de la cancha que hicimos un muy buen torneo. ¿Por qué decir esta frase? Tenía una pinta de equipo de barrio. ¿Por qué pensar en esto? Porque así era. Porque no estoy engañando a nadie. Porque yo volví a Morelia en la época que dirigió el Turco Mohamed. Yo fui auxiliar, imagínate, con un club con no sé cuántos empleados, haciendo el ISO 9000, tratando a la gente de una manera impresionante. Viajábamos en los mejores aviones, a los mejores hoteles. Y cuando yo llegué a Morelia fue todo al revés. Ese en Morelia viajábamos en camión. Pues imagínate si no parecía un equipo de barrio que terminamos un partido en Monterrey que ganamos y nos subieron a un camión 14 horas y comiendo hamburguesa. A eso me refiero. No a la parte del trabajo técnico de don Antonio Carabajal, que era muy responsable y lo hacía muy profesionalmente. Y durante el año que estuvo en Morelia fue corto, por decirlo de alguna manera. ¿Pero usted recuerda algún partido o algo que fue lo que más lo marcó estando aquí en Michoacán? Sí, bueno, el partido que más disfruté fue el partido de Cobras de Ciudad Juárez. Perdíamos 2 a 0. Don Antonio entró al medio tiempo y nos dijo de todo. Y reaccionamos y ganamos 3 a 2 con 3 goles míos. Para mí eso fue fabuloso porque nos demostramos nosotros mismos que podíamos. Y en 45 minutos levantamos un gran partido y nos quedamos a nada en la liguilla. Esa fue la parte pendiente que tuve en mi etapa de Morelia. Sergio, volviendo de pronto a esto que dices de que viajabas en avión, venías de ser campeón de libertadores y llegas a un equipo donde viajas 14 horas, que viajas de Monterrey a Morelia en camión. ¿Cuándo empiezas a notar todo esto no pasó por tu cabeza decir, híjole, creo que di un pasito hacia atrás en mi carrera? ¿Sabes que no? Y te voy a explicar por qué. Retrocedí quizás los lujos en eso que para mí no son tan importantes. Hay cosas más importantes, pero encontré un fútbol que me atrapó. El fútbol mexicano me encantó. Y por eso no. Te voy a ser bien honesto, nunca lo pensé. Claro que al principio, el primer viaje que fue justamente a Monterrey, guau, me asusté. A ver, no me asusté porque yo también lo hacía en Colón. Donde yo jugaba en Argentina viajaba en camión. Vengo de una familia de clase media, trabajadora. Nunca tuve lujos en mi infancia, pero bueno, venía de Colo-Colo. Toda la Copa Libertadores viajando en avión a los mejores hoteles. Con seguridad privada del equipo. Y sí, me encontré en Morelia con un equipo que nos daban la ropa para que la lavemos nosotros. Yo tengo una gran ventaja, puedo tener muchos defectos, pero siempre hablo con la verdad. Yo llegué y sí me sorprendió. Me dieron dos de un color y dos de otra. Y esto te lo tienes que lavar para que te dure toda la semana. Como que fue un choque, pero no, nunca pensé que me había equivocado. Cuando vi jugar a los equipos en el fútbol mexicano y la calidad de jugadores que había, sabía que había acertado en la decisión de venir a este país. Vamos a ir a una pequeña pausa. Nos regala un bloque más, señor Verdirame. Vamos a una breve pausa, continuamos. Y únicamente hacer hincapié. Estas cosas que está contando Verdirame no es hablar mal del Morelia. Esos son los orígenes del Morelia. Y a la gente de Morelia le encanta recordar sus orígenes. Le encanta recordar ese equipo, cómo era. Esto es recordar la esencia del Atlético Morelia que a la postre se ha convertido en un equipo ya mucho más desarrollado como ha sido Monarcas. Vamos a la pausa y ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión. Con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, en una charla muy linda viajando del tiempo con Sergio Ariel Verdirame, jugador que llegó al Atlético Morelia de la Tota Carvajal. Cuatro personas manejaban el club. Don Nicandro Ortiz, Glafira la secretaria, la Tota y el chofer, es lo que nos recuerda Sergio Ariel Verdirame. Te cedo la palabra, te cedo el micrófono, Eder Ávila. Sergio, me gustaría preguntarle, ¿qué papel juega en su vida personal y también en su carrera Antonio La Tota Carvajal? Muy importante, y te voy a decir por qué. Porque yo me encontré con un técnico que era muy reconocido, de mucha experiencia, y me trató muy, pero muy bien. Yo estaba muy joven, me hizo ver errores y acentuó mis virtudes. Y la gran virtud que tuvo la Tota con mi persona fue que me dejó ser dentro de una cancha. Y eso se lo agradezco. ¿A qué llamo dejar ser? Cuando tienes un jugador que es ofensivo y deseclarante, no le tienes que poner tantas obligaciones para retroceder. Y eso se lo agradezco toda mi carrera a La Tota, porque igual que Mejía Banu cuando me tocó en Monterrey, ellos querían que atacara yo al rival y que lo ofendiera y lo preocupara. Y no que me preocupara yo por defender a los rivales. Esa es una de las tantas enseñanzas que me dejó La Tota. Comentaba Michelle, mi compañera, de un inicio. Ídolo en Morelia, leyenda, pues, a final de cuentas, en Monterrey. Pero, a final de cuentas, no pasa mucho tiempo en Morelia. ¿Usted consideraría, o si usted se considera, este nombre o este... Este etiqueta. ...ificativo, esta etiqueta de ídolo en Morelia? No, quizá no. Se lo agradezco a Michelle que lo piense así. Y de corazón, qué lindo. Hay gente que sí me lo ha hecho ver en Twitter. No, acá se lo reconocen como tal, ¿eh? No, pero yo te voy a decir por qué. Y se lo agradezco de corazón a Michelle. Y yo siento mucho cariño por la gente. Pero fue tan poco el tiempo que sería egoísta. Perdón, no hipócrita, perdón. Egoísta de mi parte, con tantas figuras que tuvo el Morelia, considerarme ídolo cuando estuve un año. Pero sí tengo que decir que sí me siento reconocido por la gente y que es recíproco el cariño. Mucha gente en Twitter de Morelia me hace ver ese cariño. En Monterrey estuve cuatro años. Sí considero que soy actualmente muy querido ídolo de la institución. Tuve reconocimiento cuando fue la final de Conca Champions. Entre todos los jugadores de la institución me eligieron a mí para ser el embajador en la final. Yo fui el primero en entrar con la Copa al estadio y tuve un reconocimiento ese día. Pero de Morelia soy un agradecido. Ya después el mote que cada persona me quiera poner, se los dejo a ustedes. Pero sinceramente, el mejor de los recuerdo. Ahora entonces, en esta cuestión, ¿qué es lo que necesita que hacer un jugador de fútbol para ganarse esta etiqueta? Porque tú te lo has ganado. Al menos a Ken Morelia, pues sí dicen, el ídolo Sergio Verdirame. Y estás ahí. Si tú pones un video en YouTube, ahí va a salir Sergio Verdirame. Al lado del fantasma. Y al lado de algunos otros. Y esa es luego una pregunta que se hace. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador entonces para ganarse ese puesto en el corazón de una institución, en el corazón de una afición? Qué buena pregunta. Yo siempre digo porque yo estoy en el corazón también de una hinchada que es la de mi primer equipo de Colón de Santa Fe, donde quedé en segundo lugar para el jugador del siglo. Pero estuve todas las inferiores. Estuve ocho años. En Monterrey estuve cuatro más tres en un cuerpo técnico. Yo creo que es cuestión de tiempo. Ahí es donde está mi... ¿Cómo te puedo decir? No quiero ser egoísta con los ídolos como el que vos dijiste, el fantasma Figueroa. A mí me faltó más tiempo quizás en Morelia. Yo llegué muy joven. El primer año me fue extraordinariamente bien. Pero yo no obligué a nadie a venderme. A mí se tomó una decisión en conjunto. Cuerpo técnico, directivo y mi persona. Y pensábamos que lo mejor para el club era recibir el dinero de la transferencia a Morelia, a Monterrey. Y me tuve que ir. Pero de verdad me emociona la palabra de ustedes. Y me llega porque yo siempre les digo acá en Monterrey, y les platico, mi primer equipo en México fue en Morelia y me trataron de lujo. Pero fue muy corto el tiempo. No alcanzó quizás para ganarme al 100 el corazón del hincha. Aunque te repito, a veces las redes sociales me lo hacen ver y me siento muy orgulloso de eso. Sergio, decías hace unos segundos que te atrapó el fútbol mexicano. ¿Qué fue lo que te atrapó particularmente? Y si ese gesto que te atrapó, esa particularidad que te atrapó, se mantiene aún en el fútbol mexicano actual. Uy, yo creo que hoy levantó todavía más. En esa época a mí me atrapaba ver jugadores de la talla de Ivo Basay cuando llegué a Monterrey a jugar con el Matador, con Chuy Arellano, con jugadores de primerísimo nivel. Se acababa de retirar, me acuerdo, el Tuca Ferretti, que era campeón con Tigres, con Jumas, perdón, y veía sus goles, veía a Luis García en un momento extraordinario, el fantasma Figueroa. Digo, jugadores que uno veía y decía, ¿qué nivel trae esta liga? Cada equipo tenía una figura mínimo. Y yo creo que hoy todavía está por encima. Hoy todos reconocemos que el fútbol mexicano ha crecido. Jugadores mismos mexicanos que hoy están en Europa. La verdad que yo al fútbol mexicano le tengo muchísimo respeto y lo pongo en lo futbolístico por encima de cualquier liga de la de Sudamérica, porque creo que a nivel equipo, y si van a competir en una Copa Libertadores, no dudo, ya jugaron varias finales, no tuvieron la fortuna de ganarla, que hoy están para pelear de igual a igual con cualquier equipo brasileño o argentino. Bienvenido, Mauricio Llanes. Adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Sergio, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta para ti. Primero que nada, saludarte, agradecerte el espacio. Yo te quiero preguntar, ¿por qué Colo Colo y no Boca o River? ¿Qué es lo que generalmente aspiraría un jugador argentino después de tu buen debut en Colón, tus buenos números? ¿Por qué Colo Colo y por qué no un Boca o un River? Mira, ayer me hicieron algo parecido a una pregunta en una radio de Argentina y me parece muy interesante lo que me preguntas. Tuve la oportunidad de Racing, estuve reunido con el presidente, pero Racing no le ofrecía el dinero que quería Colón. Te la resumo. ¿Fue solamente por cuestión de dinero? ¿Tuve la posibilidad de los equipos grandes, sobre todo Racing e independiente? Con Racing estuve con el presidente mano a mano. Bueno, fui con el representante en ese momento mío y se habló hasta de mi dinero. Yo ya había arreglado mi parte, pero no se llevó a un acuerdo con Colón. Colón en ese momento hace la transferencia y le puso a la cancha auxiliar con ese dinero. Yo doné el dinero que me correspondía de mi transferencia al club que pasaba un momento difícil. Le pusieron la cancha auxiliar Sergio Verdirame. Hoy la tuvieron que derribar y se llama el estacionamiento Sergio Verdirame de la cancha donde juega el primer equipo. Ahí te va mi explicación. Es un tema totalmente económico y me quedó esa cuenta pendiente. Me hubiera gustado jugar en un grande de Argentina, pero no serio, no pasa nada. Tuve la oportunidad y la bendición de venir a México y jugué en muy buenos equipos y me trataron como si estuviera en mi casa. Sergio, sabemos que a Monterrey, de aquí de Morelia, a Monterrey, te fuiste por cerca de 2 mil millones de pesos de aquel entonces, de los 92. ¿Por cuánto llegaste a Morelia? Te la hago fácil. Te la voy a hablar en dólares porque yo no me acuerdo la cifra. Eran 150 mil dólares como 800. Llego por 150, me voy en 800. Creo que fui la segunda transferencia más cara de ese draft y también para el señor Nicandro Ortiz, que era el propietario, fue una gran oportunidad. Y le tengo que agradecer porque lo habló conmigo. No fue que me vendió a la fuerza. Fue algo que se consensuó. Yo iba a ganar 3 o 4 veces más a Monterrey también. Y los dos estuvimos de acuerdo que se haga la venta. De hecho, me voy en su avión, me voy con él y hacemos el contrato ahí en Monterrey. Él me acompañó en todo momento. Sergio, en un fútbol y en una liga mexicana en donde el dinero ha pasado a ser protagonista, ¿qué necesita Monarcas y equipos como el mismo Morelia para poder ser campeón y poderle competir a los pesos pesados? Tú ya estuviste desde el punto de vista de Monterrey. Estuviste también desde el punto de vista de Morelia. ¿Qué necesita un equipo como Monarcas para poder aspirar a un torneo? Bueno, yo sigo pensando que en la liga mexicana todavía hay mucha diferencia, hablo en lo económico. No tanto en lo futbolístico. Morelia es uno de los equipos que a mí más me gustó como jugó con Guedes. Futbolísticamente hablo. Pero para competir con los de arriba, hablo América, Cruz Azul, en lo económico, Tigres, Monterrey, cuesta. Cuesta porque te contratan monstruos, te contratan los mejores jugadores de cada liga. Mirá Tigres, tiene un Pizarro, a un Guineá, a Nahuel, en el caso de Monterrey, Funes Mori. No es fácil competir con esos equipos. Particularmente creo que pasa muy por ahí porque después juegan bien al fútbol. Hay muchos equipos mexicanos, en el caso de Morelia y León, que a mí son de los equipos que más me atrapan en la manera de jugar. Pero creo que en lo económico, o cuando tienen que hacer contrataciones que dan títulos, ahí es donde los superan los otros equipos por el tema del dinero. ¿Pero por qué lado tendrían que comenzar a planificar sus campañas para poderse coronar campeones, Sergio? ¿Una perspectiva tuya? Bueno, pero ahí estamos, te repito, principalmente en la parte económica. Y segundo, si no vas a poder contratar a los mejores jugadores, los que valen más caros, no errarle. No errarle en la base de mexicanos y no errarle en la base de extranjeros, en la elección de los jugadores. Porque sumado a que otros equipos tienen ventaja en lo económico, en contra tuya para elegir buenos jugadores, tienes que tener un ojo clínico para decir, bueno, estas son mis contrataciones, hasta acá puedo llegar yo, pero no errarle. Porque una o dos equivocaciones que tengas dentro de un plantel, al nivel Morelia, se paga caro. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Pinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Estamos de vuelta en Ecos del Pinceo, el cerro de tus pasiones. Muy linda la charla con Sergio Berdirame, recordando tiempos románticos del fútbol mexicano, en la década de los noventas, su estancia por aquí, su paso por Monterrey. Y yo quisiera preguntarle, señor Berdirame, ¿qué tanto puede impactar la pasión de la afición allá en Monterrey? ¿Qué tanto puede llegar a ser un hándicap a favor para el jugador, que lo alienten permanentemente, o un hándicap en contra, cuando ya se rebasan los límites pasionales? Lo dijiste bien. Cuando te juega a favor, como a mí me jugaron en los clásicos que platicábamos con Michel, que me tocó ganar, era increíble. Pero en este caso, en los últimos años, a Monterrey a veces le juega a favor, como fue cuando fue campeón, y en este torneo le está jugando en contra, porque el jugador tiene una presión, siente esa presión del aficionado, que cae un gol y empieza a buchar. Es muy difícil. Las dos aficiones son de las mejores de México, pero también tengo que decir que son de las dos más exigentes, y cuando las cosas empiezan a tambalear, la presión te puede jugar en contra. Siempre yo doy el consejo, hablo mucho con hinchas de Monterrey de acá, que van seguido a la cancha, y les digo que para mí se vale abuchar al equipo, pero cuando pite el árbitro. No durante el juego, porque uno como jugador es ser humano y siente esa presión. Yo no me olvido más, cuando Morelia se salva del descenso en el último minuto con gol de Ruiz Díaz, se sintió un abucheo y algo feo en el estadio, y yo digo, ¿qué tanto te puede a ti como jugador jugar en contra? El Morelia también se está bajando muchas cosas importantes, y siempre digo a mí, por lo menos yo soy de la edad de esperar que terminen los partidos para tú manifestarte como hinchada, y apoyar a tu equipo durante los 90 minutos. Sergio, ¿consideras que el tema económico es el principal cuando hablamos de la diferencia entre aficiones entre Monterrey y Morelia? Porque, bueno, allá sabemos que desde que sale el bono a la venta, prácticamente se acaba, de que es un problema si quieres ir de pronto a Nuevo León a ver un partido, porque la afición llena los estadios cada 15 días o cada semana. Y acá, aunque hay una buena asistencia, realmente se está muy lejos de tener un lleno siempre. ¿El tema principal es el económico o también hay alguno, algo ahí atrás que aleje a la afición de otros estadios como, bueno, lo tiene la U y lo tienen los rayados? No, bueno, uno es el económico, hay gente que tiene posibilidades en Monterrey, lógico, es una ciudad grande y rica, pero también está el tema de cómo vive en el fútbol. La verdad que yo no encontré en pocos lugares de México, por no decir en ningún otro, siento que se viva con esa pasión. Si ustedes supieran lo que es la semana previa a un clásico o la semana previa a una final, no hay otro tema, no hay otro tema en la calle. Te vuelvo a repetir, a mí el 24 de marzo todavía me lo recuerdan. El gol que yo le hago a Querétaro cuando es prácticamente mi despedida del fútbol, yo tenía dos años retirados y me invita a la directiva a participar dentro de cuatro minutos y hago un gol. Ese gol igual, me hablan de todas las radios, las televisoras, los periodistas de Monterrey, entonces voy a decir cómo viven el fútbol, tienen una pasión y el tema económico claro que cuentan. Yo no sé qué va a pasar ahora después de esta pandemia, no sé con el tema de abono cómo va a estar, es un tema que tiene preocupadas las dos directivas porque eran estadios que como bien lo dices tú, estaban llenos prácticamente en un 90% antes de iniciar el campeonato. Pío, en este, ahora sí, con la honestidad que marcas, que caracteriza parte de tu personalidad, ¿en dónde se encuentra actualmente, sabemos lo que es Monterrey, pero en dónde se encuentra actualmente, ¿en qué posición adapta Monarcas Morelia en el fútbol mexicano? Yo creo que Morelia es un equipo que hoy puede dar pelea y entrar a una liguilla, no lo veo en los cuatro primeros, pero me gusta cómo juega, te lo vuelvo a repetir, junto con León, son los equipos que a mí más me seducen futbolísticamente, pero bueno, a nivel jugadores, hay varios planteles muy por encima de Morelia, pero con el fútbol que practica Guedes y con el fútbol que me han demostrado a mí, yo creo que es un equipo que tendría que estar entrando tranquilamente a una liguilla, esa es mi posición que hoy lo veo al Morelia. Sergio, nos platicaba, adelante, no, adelante, adelante, de veras, no hay problema, dale. Nos platicabas un poco sobre tu hija, que estuvo con las rayadas de Monterrey y que ella también tuvo por ahí un acercamiento con Monarcas Morelia, pero no se concretó nada. Sí, para mí fue un orgullo, ya que la buscaran o que preguntaran por ella, de hecho, el entrenador es un buen amigo que jugó conmigo ahí en Monarca, que le mandó un fuerte abrazo, y sí, hubo tres equipos de México, estuvo Necaxa, estuvo Morelia, Pachuca, y le salió la posibilidad de estar en el Hexatlón, que es un reality show, lo pensó mucho y se fue al Hexatlón y fue una gran experiencia para FAME, y la verdad que ella está con la idea de cuando pase todo este tema de la pandemia volver a jugar, pero para mí fue una alegría inmensa que el equipo que me trajo a México se interesara o preguntara por lo menos por Mica. Sergio, bueno, quiero hacerte una pregunta en particular, no sé si recuerdas un partido con Atlético Morelia de la jornada 31 de la temporada 91-92, en el que ustedes después de ir ganando 2 por 0 pierden 3 a 2 con Correcaminos, me gustaría saber un poquito de lo que les dijo la Tota al final del partido, no me quiero ni imaginar qué les dijo, ¿recuerdas ese partido? Sí, sí lo recuerdo, pero no recuerdo qué nos dijo, te voy a ser bien sincero, no, a ver, como que lo que más presente tengo yo es el medio tiempo de Ciudad Juárez donde nos dijo de todo, pero lo pudimos dar vuelta, ahí fue al revés de lo que tú dices, íbamos perdiendo 2 a 0 y ganamos 3 a 2 y me tocó hacer los 3 goles, no recuerdo exactamente las palabras, pero Tonio era muy intenso, era una persona que no se guardaba nada, que él expresaba lo que sentía y antes que entrara al aire yo lo expresé, yo le estoy muy agradecido porque fue una persona conmigo muy directa y que me dio muchas libertades en el buen sentido dentro de la cancha, que le llamo libertades, que él me dejaba hacer mi fútbol, el fútbol que a mí me atrapaba y que me gusta. Sergio, ya prácticamente, sí, dale, dale, Mau. Sergio, la última, bueno, con la pasión que te caracteriza, a mí se me hace muy difícil verte solamente documentarista, ¿no has pensado regresar a dirigir, a volver a ser auxiliar técnico? A mí se me hace muy difícil verte así por esa pasión que tú transmites, ¿no? Estoy un apasionado, siempre digo soy un enfermo del fútbol porque yo te pongo el despertador cuando hay partidos medianamente interesantes en la liga inglesa a las seis y media y de ahí no paro, que son casi todos los sábados, para que te den una idea de lo que me gusta del fútbol. Tuve la oportunidad, fui auxiliar de Mohamed, auxiliar de Miguel Herrera, gran amigo de los dos y grandes personas, estuve de vicepresidente en Veracruz y estuve director deportivo en Jaguare de Chapo y director deportivo en Colón de Santa Fe. Hoy por hoy estoy en los medios y estoy feliz, pero si sale algo de cancha no lo dudaría en agarrarlo. Es mi pasión, es para lo que me preparé, para lo que estudié, tengo el curso de entrenador acá en México, tomé un curso de capacitación en Barcelona al ser el primer director deportivo de una escuela de Barcelona fuera de Cataluña. Tuvimos récord de niños, 564 niños en el Parque Río en Monterrey, Nuevo León, hasta que yo después tuve que renunciar para irme con Miguel Herrera de auxiliar. Hoy ya la escuela desapareció, los tiempos son diferentes, pero bueno, ojalá que algún día se me vuelva a dar, me gusta la cancha, pero ahora entiendo ustedes lo que antes no entendía de ustedes. Hoy respeto mucho la faceta de ustedes del periodista. Es que la realidad, hoy soy periodista, hoy me tocó en radio al mediodía entrevistar a los Palmeras, un grupo argentino que hizo furor en el medio tiempo del partido de Colón, que pierde a final y fue increíble y hablaba con él fuera de la área y le decía... ¿Cómo? La final de la subamericana, todo el boom que causó... Que perdió Colón. Sí, desgraciadamente. Colón perdió la final en la cancha, no puso ni las manos, en la tribuna goleó, y en el show de medio tiempo goleó porque con todo respeto la gente de Ecuador el show fue malísimo y el de Colón fue 40.000 personas gritando y llorando. La verdad que les quería decir eso, les quería contar que ahora entiendo la faceta de ustedes. La respeto muchísimo. No es fácil entrevistar a la gente cuando no se pone del lado del periodista y que todas las preguntas son sí, no, bueno, como ustedes digan. Por eso a mí me gusta ser auténtico y espero no haber ofendido al Morelia. No, no, para nada. Y los quiero y los respeto mucho, nada más que a mí no me tocó la mejor época en lo económico, pero sí me tocó en la mejor época de grandes compañeros y de grande gente ahí en el club. Sergio, pues ya para finalizar te hemos preparado una pequeña dinámica de 15 preguntas muy breves para que respondas un poco a lo primero que te venga a la cabeza. ¿Vale, Sergéi? Por ahí lo tienes. Vamos, pibe. Vamos a esta dinámica. 15 preguntas rápidas. ¿En qué equipo de Argentina te hubiese gustado haber jugado o haber jugado más tiempo? Colón, más tiempo. Retirarme ahí. ¿Tango o mariachi? Mariachi. ¿Te pones nervioso en los partidos de tu hija? Muchísimo. ¿Lo más surrealista que te pasó en Morelia? No, no tengo algo. Me agarraste de bajada. Paso. ¿En qué otro club te gustaría ver jugando a Messi? Ay, 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 a Messi verlo jugar. Bueno, en Colón. Ahí vieron que soy fanático. Argentina no ganó un mundial desde 1986. México. México. Sí, Argentina tiene esa deuda pendiente, pero ha llegado a final y ha estado ahí cerquita. Yo no le he hecho la culpa solamente a Messi. ¿Cuál es tu segundo deporte favorito intuyendo que el primero es el fútbol? Por lejos el fútbol, pero últimamente se me está acercando mucho el americano. Me encanta. Voy mucho a ver a Estados Unidos partidos. ¿Quién es tu referente como analista deportivo? Como analista tengo muchos que me gustan, pero me gusta Roberto Gómez Junco porque se me hace un tipo ecuánime y que va con lo que él siente, no se casa con un equipo. ¿Extrañas algún platillo típico de Michoacán? Te voy a decir los mejores tacos que comí en mi vida los comí llegando a Morelia, llegando a Michoacán, en una taquería, ya no me acuerdo, estaba cerca del club. Extraño las carnitas, eran espectaculares y había otra cosa típica que se van a reír de mí, la fruta de la calle. Acá no la encuentro. Me acuerdo que terminaba de entrenar y de repente íbamos con mi hermano a comer piña. Los gaspachos. Los gaspachos. Los tres mejores argentinos que jugaron en México. Qué difícil pregunta, te la voy a contestar rápida, me voy a olvidar seguro de alguno. Rogelio Funes Mori porque se me viene a la mente actual. El ratón Zárate me encantó en su etapa de Necaxa. Seguro me olvido de alguno, ni lo dudes. Rogelio Funes Mori y bueno, y el patón Guzmán por todo lo que ha logrado con Tigres. ¿Qué debemos aprender del COVID-19? Mucho, mucho, mucho. Vamos a aprender a ser más humanos. Hoy valoro el poder darle un abrazo que quizás antes no lo disfrutaba tanto o lo disfrutaba como algo normal lo veía. A un buen amigo, a la familia, hoy extraño el beso de mi nieta. Hoy la vi pero la tuve que ver con un alejamiento porque ellos viven en Tijuana y la situación hacía hasta fea y se vinieron Mauro Laine y el esposo de mi hija. Se vinieron a pasar el COVID-19 acá a Monterrey y él está entrenando acá. La puedo ver, la voy a ver, me viene a ver pero no puedo estar en contacto permanente. Eso creo que es lo que más me ha pegado a mí y creo que vamos a aprender y vamos a aprender un poco también a cuidar un poco más del dinero todo porque no solamente esto es una pandemia de salud, también a muchos nos va a tocar el tema económico, aprender a cuidar ese tema y sobre todo el tema humano, vamos a salir más humanos de esta parte. ¿Tomás Boy o Andrés Pierre Guignac? Andrés Pierre Guignac. ¿La MLS superará algún día la Liga Mexicana? Hoy no. Hoy sigue siendo mejor. La pregunta sé por dónde va pero quiero pensar que vamos a seguir estando arriba. ¿Quién será el campeón del mundo en Qatar? ¿Quién cree? Ojalá que se le dé a Messi y lo digo de corazón quiero mucho a México tengo tres hijos y una nieta pero creo que por el bien del fútbol perdón argentino y por Messi por Messi nada más me gustaría que Argentina sea campeón. El mejor futbolista mexicano. Hugo Sánchez. Ahí están las 15 perfecto pues ahí están las 15 mil gracias mil gracias Sergio por habernos acompañado le mandamos un abrazo a la distancia y de verdad mucha gente va a disfrutar de esta charla va a recordar lindos momentos gracias le mandamos un abrazo espero que le guste gracias a ustedes por este buen momento que me hicieron pasar y gracias a los que opinaron que soy ídolo de Morelia venga nosotros vamos a hacer una pausa ya volvemos al último bloque para platicar con el gamer que está representando aguacateros de Michoacán en la liga Cisnova en la copa gamer ya volvemos recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación somos un equipo conformado por fotógrafos reporteros escritores editores y camarógrafos en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán así es eso es Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones imagínate ¿Qué tal amigos de Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones ya estamos de vuelta después de esa charla bastante entretenida con Sergio verdirame cuántas memorias una temporada estuvo nada más en el Atlético Morelia pero le alcanzó para dejar una huella profunda después de haber sido uno de los tres mejores jugadores en aquella 1991-1992 y ahora damos vuelta a la página y nos cambiamos de deporte nos pasamos a la naranjita vamos a hablar un poco de básquetbol y de básquetbol virtual porque así como hay en Liga MX también la Liga Cisnova LNVP tiene su Gamer Cup de hecho una iniciativa que empezó antes y arrancó incluso antes el torneo virtual de los equipos de la LNVP que tienen que utilizar equipos de la NBA para jugar este torneo y para platicar al respecto tenemos aquí conectado virtualmente a Héctor de la Rosa Héctor es el jugador el gamer quien ha representado a Aguacateros durante los cuatro partidos que ya se disputaron y que seguramente jugará mucho más en este torneo a nombre de Aguacateros Héctor muchas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo te saludamos con mucho gusto desde Ecos del Quinceo y buenas tardes ¿cómo te va? Hola hola buenas tardes Marco y todos los demás pues estamos muy bien creo que estar aquí jugando la Gamer Cup en este momento pues nos mentaliza a mantenernos en casa y pues todo está bien estoy aquí en Puebla con la familia y pues nos estamos pasando bien eso que dices es muy importante porque bajo esa iniciativa fue que se dio vida para esta Gamer Cup de la Liga Cisnova LNVP para que la gente se quede en casa y un poco pues recibir contenidos por parte de los equipos de esta Liga platícanos cómo es que estás en Puebla y juegas para aguacateros mi querido Héctor cómo cómo surgió esta posibilidad pues bueno yo mi trabajo es igual ser reportero acá en Puebla narro para la Liga para la Liga Cisnova especialmente que narraba para Los Ángeles pero pues soy un jugador me gusta jugar no hay mucha competencia aquí en Puebla o sea realmente no existen competencias en México como tal del NBA 2K entonces me pareció interesante cómo la Liga empezó a sacar la Liga Virtual Ángeles que pues era mi herramienta más directa que podía tener para para jugar o para ver no no estaba involucrado les le mandé mensaje a los de equipo de comunicación aunque por el momento no iban a meter ya porque no no van a estar entonces pues estaba viendo que otros equipos empezaron a reclutar muchos sacaron convocatorias y pues de los que vi pues me a mí como tal como como equipo me gustaba más Aguacatero entonces decidí pues ver si había la oportunidad de jugar este pues se me dio ¿no? y pues estamos aquí representando Aguacateros a ver si Casalanguida se siente orgulloso de de nos traccionar en estos primeros cuatro juegos pues se ha ido bien hasta el momento ¿no? los primeros tres los ganaste en el último estuvo muy cerrado pero se lo sacó Libertadores de Querétaro ¿qué tal ha sentido el nivel? bueno eh sí se ve muy dividida la liga creo que es muy muy parecido a a la realidad de la de la liga este normal vemos cuatro equipos este muy buenos que es este los dorados de Chihuahua que los está jugando Brian Orrutia no jugador de dorados es bueno el equipo es bueno este Astros de Jalisco que realmente no conozco quién es el gamer que está jugando pero es muy bueno también platicaba que su último partido lo ganó por 50 puntos y y lo que hemos visto en esta en esta liga es que no han sido diferencias tan marcadas hasta la de Astros entonces esos dos equipos me parece que son los punteros claros y de ahí creo que venimos en una segunda ronda de Capitanes este Libertadores que perdió contra Dorados en un juego como por 18 puntos entonces Libertadores pero yo ya había visto al de Libertadores que jugaba muy bien también está Capitanes Fuerza Regia y Panteras que lo lo tiene este otro jugador profesional de Panteras se me va ahorita el nombre Jesse Jesse López que está jugando con Panteras y de ahí pues vemos a los equipos como que no han cambiado mucho a los gamers ahora Santos que le ganamos cuando nos tocó jugar por una diferencia fue cerrado también al último de 5 puntos ya cambió y ya me parece que tiene mejores mejores jugadores han estado moviendo para abejas creo que va a estar peleando más entonces si vemos muy partida la liga creo que tenemos posibilidades de estar en playoffs el calendario también nos nos ayuda mucho para ver y medir a Dorados que es el creo que el equipo top por esta diferencia algo que que hubo y que no existe en el 2K como lo vemos en el en el FIFA o en la liga virtual de la liga MX que causó controversia porque los equipos eran nivelados en el FIFA se permite o tiene un accionar en el que el ranking de todos los jugadores se mantiene en el mismo que es 85 realmente ningún jugador de la liga MX en el normal tiene un máximo de tiene 79 80 creo que tiene Guignac aquí en el 2K no lo tiene no existe esa función entonces como lo que buscó la liga para que buscara esa pues ya fue suerte que fue un sorteo un sorteo en las que se dieron las elecciones Dorados tuvo pues fue el más favorecido por este sorteo que le tocaron los Lakers que viene bien armado tiene un buen pivo tiene un buen alero y de ahí creo que nosotros también tuvimos mucha fortuna que nos tocó este Toronto los Raptors no me acomodo mucho jugar con Toronto porque ahora este Toronto no tiene un encestador como lo tenía con Cagui hace un año pero es muy buen defensivo tiene dos pivots muy importantes y aquí si marca mucho a diferencia de la Liga MX marca mucho la calidad de los jugadores que tienen todos si si marca entonces ahí vamos Héctor te saluda Sergio me gustaría preguntarte le ves algún futuro a todo este ya sea la Liga MX a la National League o le encuentras a un a un futuro más allá de de ser un pues un entretenimiento para que te quedes en casa yo creo que sí y esas son las tendencias que vemos a nivel mundial en México ha tardado mucho por la parte de la digitalización como tal pero a nivel mundial ya los eGames están tomando un golpe muy fuerte y una de las diferencias en México y que al final creo que es por por la razón que le va mejor es que TV Azteca ya tenía un un torneo de eGames no como tal como ahora sino de todo lo que tenía de otros juegos League of Legends otros estilos de juegos que tienen las ligas latinoamericanas y por eso creo que fue un boom para TV Azteca porque ya tenían todo preparado como hacer un un gameplay creo que tiene mucho futuro creo que en México el FIFA va a ser muy bueno porque tiene al público le genera o lo que hemos visto es que la identidad de los jugadores aquí vemos como situaciones sobre todo aquí el caso de Puebla que lo resaltó muy bien TV Azteca Ormeño Ormeño es un jugador que para ser honesto yo no lo conocía y ahora se ha dado a conocer y lo han explotado más un jugador que no tenía esas características pero la gente ya lo lo está ya lo arropa ya lo arropa como un jugador de ellos ya le da otra otra identidad al club al club Puebla que en esta temporada le iba más o menos ahora en los en lo virtual le está yendo bien la afición se ha volcado bien el primer partido que tiene contra el América tiene 180 mil espectadores en Facebook entonces 180 mil y el Coutemoc tiene 40 mil asistentes lo vio más gente entonces creo que tiene futuro por eso en el básquetbol no no creo que tenga futuro como tal porque no existe una identidad nosotros que jugamos en el 2K pues jugamos con equipos de Estados Unidos creo que siempre ha sido la la complicación que existe si México ve el básquetbol pero lo ve con con los jugadores de NBA y no tiene una identidad tanto con los jugadores del LNVP entonces ese es un problema que existe para que esto tome el mismo golpe que lo tenga que el FIFA que lo que están haciendo en la Liga MX creo que eso los derechos de televisión también creo que la LNVP como bueno ahora que está IM pero IM no ha decidido transmitir esto porque no es algo que ellos transmitan normalmente TV Azteca y Televisa y bueno TUDN tenían la necesidad por patrocinadores de seguir transmitiendo la Liga MX entonces lo han explotado lo vemos tanto en TV Azteca que inició en redes sociales y ahora ya lo pasa en televisión abierta creo que el básquetbol todavía estamos muy nuevos para dar este golpe creo que primero se tiene que situar una liga sólida tener su propio videojuego de eso te habla de la mercadotecnia que puede tener se ha intentado por ahí había uno que no es oficial se intentó la verdad no los conozco y no lo he jugado pero se intentó una plataforma de unos diseñadores mexicanos hacer un parche un parche para un juego del 2K pero del 2011 2013 más o menos donde ya metían los estadios de la liga de jugadores de la liga entonces eso si existe eso se intentó pero no pegó y era un juego muy barato pero pues esto es diferente porque desaparecen y crean equipos entonces no hay identidad en esa parte creo que para que el futuro de los e-games en básquetbol como tal todavía estamos muy lejos creo que para los demás creo que estamos muy cerca bueno pues te agradecemos mucho Héctor lamentablemente hemos llegado al final de este programa mañana hay partido no hay partido jueves y viernes perdón hoy jueves y mañana viernes hay programa si nos toca hay partido perdón nos toca jueves Correcaminos creo que lo vamos a ganar y nos toca viernes contra Huracanes Huracanes de Tampico va a ser un buen juego pero pues creo que también tenemos muchas posibilidades de ganar los dos partidos y de mantenernos ahí en zona de playoffs para toda la gente que esté al pendiente el partido de hoy frente a Correcaminos es a las siete y media puede encontrar usted el link para seguirlo en el Facebook oficial de Aguacateros y mañana frente a Huracanes es a las cinco y media pues muchísimas gracias Héctor que haya éxito en este torneo que haya muchísimo éxito en tu labor como periodista allá en Puebla Puebla Sports ¿verdad? para toda la gente que nos sigue sí, sí, ahí estamos trabajando más enfocados en el básquetbol en el básquetbol universitario pero ahí estamos ahí estamos un abrazo para todos ustedes compañeros nos vemos mañana en Ecos del Quinceo nos vemos buena tarde gracias muchas gracias buenas tardes gracias